Muy buenas noches, damas y caballeros, estamos aquí en este bonito programa festejando a la Virgencita, a la patrona de los músicos aquí en el Mirador Istagamacitlán, Puebla nada más y nada menos con producción de Richard, hoy grabando este gran evento bueno pues para llevar a cabo esta bonita fiesta acompañado de tantísimos grupos que hacen el favor de acompañar a este bonito lugar hoy en esta noche saludos, saludos a todos los compañeros, a todos los colegas que bueno pues hoy hoy nos acompañan festejando esta bonita fiesta en honor a Santa Cecilia, patrona y reina de todos los músicos ahí tenemos las mañanitas, ahí están las mañanitas especialmente para la Virgencita Morena hoy en esta noche, damas y caballeros, vamos iniciando, vamos iniciando labores musicales con las mañanitas en esta bonita noche, amigos nuestros, hoy nos acompaña producción de Richard ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente bonita, hermosa que nos acompaña estamos aquí en el evento, por supuesto, en esta gran transmisión por supuesto aquí en este festejando a Nuestra Señora Santa Cecilia, por supuesto ¿verdad? y por supuesto aquí veinte, veinte, ¿verdad? también con todas las cámaras de producción de Richard, ¿verdad? por supuesto y también saluditos para toda la gente que hoy va a estar en contacto con todos nosotros a través de redes sociales, ¿verdad? viendo esta gran música, este gran evento que tenemos preparado especialmente para Nuestra Señora, Nuestra Patrona Santa Cecilia, ¿verdad? por supuesto y también saluditos ahí para toda la gente bonita, por supuesto también para todas las Cecilias por supuesto que se llaman, pues hoy en su día, pues muchas felicidades y hoy estamos aquí en esta gran transmisión en vivo para hacer todos música en vivo y por supuesto que se la pasen chido, que se la pasen bien en su casa oyendo de la música en vivo y música buena, sonidera, salve pues Gracias, así que aquí felicitando a todos los compañeros grupos que están aquí haciendo presencia hoy saludando a todos los organizadores, dándoles gracias por ellos así que vamos a dar más al ratito, vamos a estar fanáticos para todos ustedes en vivo y a todo ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, nosotros somos el Grupo Cazador queremos invitarlos a este evento que bueno, ya se va a llevar a cabo en honor y festejos de Santa Cecilia, patrona de los músicos y como no, festejándolo con las cámaras de producciones Richard, los mejores videos allá en el YouTube saluditos y bueno, pueden ver los temas que vamos a presentar en esta noche por parte y conducto del Grupo Cazador los temas me gustas y los temas que gente ya conoce como no, para invitarlos a que se suscriban al canal de producciones Richard, mi buen amigo, que lleva toda la información sonidera, la información grupera allá en el YouTube, saludos a la gente que está en la Unión Americana Nueva York, Los Ángeles, que nos sintonicen a través de las cámaras de producciones Richard, nosotros somos el Grupo Cazador, saludos Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Iván Alvarado, vocalista del Grupo Chavos MX y bueno, estamos acá contentos, ya presentes en el evento Santa Cecilia 2020 acá en Mirador y Zacamastitlán, aquí en las cámaras de producciones Richard y bueno, les enviamos un saludo, un saludo a todo corazón, a todos los fans seguidores, fieles que nos apoyan y bueno, pues estamos acá ya bien contentos y presentes en este lugar en el lugar del evento Mirador y Zacamastitlán festejando a nuestra patrona, patrona de todos los colegas músicos y un abrazo para todos los colegas que están ya presentes de las demás agrupaciones un saludazo de parte de los amigos Chavos MX vamos a ver, vamos a continuar vamos a ver, vamos a continuar ¡Gracias!